Queridos hermanas y hermanos, ante todo, en el marco de estos 25 años, jubileo diocesano de Merlo Moreno, que comenzamos en este 12 de diciembre del 2021 y que transcurrirá hasta el 12 de diciembre del 2022 y que tendrá su eje a fines de junio, que es la fecha calendario de este año 2022 que estamos por comenzar, les quiero compartir que quien ha proclamado el Santo Evangelio es el diácono Jorge Moreno, que el sábado que viene, 18 de diciembre, será ordenado, consagrado, sacerdote para la diócesis de Merlo Moreno. Y así también ponemos en las manos de la Virgen de Guadalupe todo el arco de las vocaciones en esta iglesia particular que peregrina en este tercer y cuarto cordón del conurbano, donde hacen falta laicos comprometidos, misioneros, catequistas, animadores de las comunidades, agentes pastorales de las distintas acciones pastorales, diáconos que con sus esposas caminen sacramentalmente en ese orden sagrado, construyendo en la palabra y en el servicio de las mesas la iglesia de Jesucristo, sacerdotes que tanta falta nos hacen y nuestros seminaristas que los tenemos gracias a Dios y además en las distintas otras realidades de vida consagrada que también adorna tanto nuestra diócesis, tanto religiosos, religiosas, consagrados y consagradas de distintas órdenes, congregaciones y espacios de opciones y de carismas que son también una bendición. Ellos también necesitan gente que diga que sí a los distintos carismas. Acabamos de partir hace un rato largo desde el hospital de Moreno, bendiciendo la guardia pediátrica nueva, hermosísima, en funcionamiento y colocando la mayólica de la Virgen de Guadalupe que conmemora este acontecimiento. Hemos hecho con tonación, con notación de esperanza y de reencuentro en ese lugar tan emblemático, de tanto dolor y al mismo tiempo de tantos desafíos, de horizontes, de la salud bio-psico-espiritual. Luego hemos realizado desde ese lugar con dos paradas en las clarizas y cuando apareció la bandera de 20 metros de las escuelas por las calles algunas de nuestro querido centro de Moreno. Estas dos paradas significaron la oración que nos sostiene en el monasterio de las clarizas y la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en el bulevar, encuentro con las escuelas y centros de formación, abarcando también a todos aquellos institutos, escuelas que obviamente son enseñanza pública también como las nuestras escuelas y que estaban en muchos de entre los presentes incluidas y con esa única bandera, la bandera argentina. Y así hemos llegado con la estampa y con la oración que se fueron entregando hasta este lugar, frente a nuestra iglesia catedral, nuestra señora de Rosario, enclavada frente a esta, una de las dos plazas mayores de Moreno, en este mismo lugar, donde también está el edificio municipal y otras entidades de esta localidad. Hemos bendecido y estamos por bendecir las mujeres. Valoramos el trabajo de las mujeres en las comunidades parroquiales. Valoramos lo que significan la vida de las mujeres en la conducción, en la reflexión, en la animación de las comunidades, cosa que se ha hecho muy visible también en ese 90% de los muchos que participaron durante la pandemia en las ollas populares y en otras acciones propias de servicio habituales y en las emergencias. Gracias, queridas mujeres, todavía les debemos mucho, todavía estamos queriendo caminar con ustedes, que nos enseñen a darles el lugar que les corresponde, en la sociedad, por supuesto, pero por supuesto también, como lo pide el Papa, en la iglesia, en la realidad eclesial. Y también la entrega de una imagen de la Virgen de Guadalupe a cada comunidad parroquial que se hará posteriormente. Es para que seamos una iglesia en salida, que salgamos en misión. Memoria agradecida en este día. Memoria agradecida en primer lugar a quien rigió esta diócesis durante 15 años, Monseñor Fernando María Vargas Lló. Memoria agradecida al sabio y experimentado Obispo Emérito de San Isidro en ese entonces, que por un año condujo esta diócesis de Merlo Moreno como administrador apostólico a pedido del Papa Francisco, Jorge Casareto. Hacemos memoria de los sacerdotes fallecidos durante estos 25 años. Los que llegaron de Morón, los que vinieron de otros lugares, los que se han ordenado curas en este periodo que no son pocos. Gracias también a las consagradas y consagrados, religiosos y religiosos, que son presencia grande en nuestra pastoral de escuelas, social, en los barrios, con los enfermos. Gracias a todos ellos. Lo mismo que los diáconos y la familia de cada uno de ellos. Y las laicos con sus comunidades. Porque la iglesia que nos pide el Papa Francisco es una iglesia de bautizados, donde no haya principales ni tan superiores, sino que los que tenemos cargos y nos han dado responsabilidades, sea para servir. Y exíjanme a mí, a mi obispo auxiliar y a cada sacerdote, que seamos servidores de pueblo y no patrones de estancia. Gracias por el trabajo abnegado que en esta austera diócesis de Merlo Moreno realizan nuestros sacerdotes su entrega, su sacrificio, su estar para todos, su entregar su tiempo, sus talentos y sus recursos al servicio de la gente. Aplauso para los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados. La veneración a la Virgen de Guadalupe despierta en el pueblo de Merlo Moreno una gran confianza filial hacia ella, ya que se presenta dispuesta a auxiliarnos y defendernos en las tribulaciones. Ella es un impulso para que practiquemos la caridad, la solidaridad cristiana. su predilección son los humildes y necesitados como con San Juan Diego y sus disposiciones para remediar lo que nos angustia, nos preocupa, nos deprime y nos saca de nosotros mismos. María es imagen de Jesús por su condición de discípula. En ella resplandecen ante nosotros los sentimientos misericordiosos del Señor que son modelo para el cristiano. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en Merlo Moreno? Evangelizar. Esto es mostrar el rostro de Jesús, el de la salvación y liberación de todo el que crea, de todos los hombres y de todo el hombre. El cristiano evangeliza mostrando por su vida y sus palabras el rostro de Jesús. Esto lo hacemos con María y como ella, madre de Jesús y madre de la Iglesia. La evangelización es proclamación de la buena noticia, del Evangelio. A quienes no conocen a Jesucristo o lo han dejado de lado en su vida cotidiana, o que quizás muchos, muchas veces también, por nuestro mal testimonio, lo han rechazado. María de Guadalupe es la estrella de la evangelización. Como bien se está diciendo antes y durante de esta celebración y ya lo vinimos expresando de muchas maneras, hoy iniciamos el año patronal diocesano en Merlo Moreno. Lo hacemos con un lema que nos compromete a ser Iglesia en salida misionera, confiándonos a nuestra madre en los caminos evangelizadores. Este año celebramos enmarcados en los 25 años de la creación de esta Iglesia que peregrina en estos dos partidos bonaerenses del Conurbano con sus 13 localidades en total y sus más de 300 barrios que conforman una realidad hermosa, desafiante y comprometedora. Iglesia que peregrina en Merlo Moreno. Con María queremos renovar nuestro ardor misionero como Iglesia diosesana en la disponibilidad del servicio para la salvación de todos aquellos que ella y nosotros encontramos en el camino. Que así sea. Amén. Amén.